Hola, soy Títere, soy un luchador que no tiene edad, se identifica con cualquier, en cualquier edad de la gente, con un adulto, con un niño, con un adolescente, con una mujer, igual, está dirigido a cualquier ámbito a lo que la gente... Fíjate, ahorita te están diciendo del pulque, yo soy de un rancho que se llama La Caguayana, está de Guadalajara, como a unas... Sacualco de Torres, Guadalajara, Sacualco de Torres, está a una hora, y de Sacualco de Torres al rancho que se llama La Caguayana, está como unas ocho horas. Recuerdo que un día, yo ya estudiando en el TEC de Pachuca, estudiando la carrera de técnico en máquinas y herramientas, porque yo, insistente en querer ser ingeniero,